No te vayas, quédate un poquito más Si te va mi corazón se pone mal Hoy me doy cuenta que sin ti nada es igual Ni siquiera puedo el sueño conciliar Pero si estás aquí será más fácil llevar mis días Es que sin ti no puedo, falta el aire si tú no estás Quédate ya, aquí conmigo te lo suplico Quédate un ratito y no termines jamás No, 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 ay no te vayas, mi amor te extraña Me falta el aire si no estás, pierdo la calma Ay no te vayas, vuelve y me amas Que nuestro amor ya tiene historia y no se acaba Ay no te vayas Quiero darte todo mi amor sin medida Por un poco de tus besos vida mía Ven y abrázame mi amor que tengo frío Con tu alma calienta el corazón mío Pero si estás aquí será más fácil llevar mis días Es que sin ti no puedo, falta el aire si tú no estás Quédate ya, aquí conmigo te lo suplico Quédate un ratito y no termines jamás No, 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 ay no te vayas, mi amor te extraña Me falta el aire si no estás, pierdo la calma Ay no te vayas, vuelve y me amas Que nuestro amor ya tiene historia y no se acaba Ay no te vayas, mi amor te extraña Me falta el aire si no estás, pierdo la calma Ay no te vayas, vuelve y me amas Que nuestro amor ya tiene historia y no se acaba Quédate conmigo, toma mi cariño Cruzas mi camino, cosas del destino Quédate conmigo, toma mi cariño Cruzas mi camino, cosas del destino Ay no te vayas, mi amor te extraña Me falta el aire si no estás, pierdo la calma Ay no te vayas, vuelve y me amas Que nuestro amor ya tiene historia y no se acaba Ay no te vayas, mi amor te extraña Me falta el aire si no estás, pierdo la calma Ay no te vayas, vuelve y me amas Que nuestro amor ya tiene historia y no se acaba Ay no te vayas